Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos la convocatoria de Eduardo Fentanes para el juego contra Puebla. Los guerreros del Santos Laguna quieren continuar con su buen paso luego del pésimo arranque que tuvieron en este torneo claustro a 2022. Ahora se preparan para visitar a la franja del Puebla en el estadio Cuauhtémoc en la actividad de la jornada 11. Previo a su encuentro, el conjunto lagunero compartió a través de sus redes sociales la lista de los 23 jugadores convocados por Eduardo Fentanes para visitar a la franja en busca de propinarles a los poblanos su segunda derrota del campeonato. La única baja que presenta el cuadro de Santos Laguna es la del defensor Mateo Zoria, quien cumplirá su segundo partido de suspensión luego de haber visto la tarjeta roja en el juego contra Chivas por insultar al silbante al término del encuentro. Los guerreros vienen de golear 4-0 a los Xolos de Tijuana en su último partido y se medirán a un Puebla que buscará venganza luego de que perdiera su invicto frente al Atlético de San Luis. La convocatoria de Fentanes para el partido Puebla contra Santos Laguna del claustro a 2022. Carlos Acevedo, Gibran Lahut, Héctor Holguín, Ismael Gopea, Félix Torres, Emilio Orrantia, David Andrate, Hugo Rotríguez, Franco Pisichillo, Omar Campos, Alan Cervantes, Leonardo Suárez, Brian Lozano, Fernando Gorriarán, Ulises Rivas, Andrés Apila, Ronaldo Prieto, Diego Medina, Edgar Gámez, Jordan Carrillo, Alberto Ocejo, Harold Preciado y Eduardo Aquirre.